Son muchas las leyendas y los nombres que se le atribuyen al destino, pero todas concuerdan en algo. Los hilos de tu destino ya están trazados y tu lugar es venir a este mundo a cumplir con tu papel en el gran diseño. Tiochkeo Nordic se ha hecho clavado al pasado y reviva el título de Royal Kingdom of Amalur Re-Reckoning, lanzado originalmente en el lejano 2012 y que llega ahora para el Nintendo Switch con una versión remasterizada con todos los DLC disponibles. Este RPG se sitúa en las tierras de Faer, uno de los reinos de Amalur y hogar de los inmortales. Pero no nos adelantemos mucho, ya que la inmortalidad no significa que el cuerpo no pueda morir, sino que la esencia del individuo renacerá en otro cuerpo. Esta tierra está dividida en varias regiones en donde también encontraremos asentamientos de razas mortales como los humanos Almein y Varani, los Elfos, Lyozafar y Doppelfar. Y los Gnomos por supuesto. Nuestro destino será ayudar a detener a la malvada corte del invierno, los Tuata que buscan acabar con todas las razas mortales. En Amalur existen también los tejedores del destino, quienes pueden ver el futuro de todo y de todos y en todas las probabilidades posibles las razas mortales son exterminadas. En nuestra aventura controlaremos a nuestro personaje denominado El Sin Destino, un mortal que es revivido por el gnomo como los Huge y podremos escapar de las instalaciones de su laboratorio en medio de un ataque por parte de los Tuata, quienes buscan eliminar a nuestro personaje. Uno de estos tejedores se sorprende por no poder ver el destino de nuestro personaje por circunstancias inesperadas, que al no tener un futuro establecido tiene el potencial de poder cambiar el destino de todos aquellos con quienes tenga contacto, incluyendo como no, el poder de salvar a Amalur. Al crear nuestro personaje podremos elegir nuestro género y raza, las cuales cuentan con diferentes stats y bonificaciones con la posibilidad de combinarlos junto a un sistema de árbol de habilidades que nos dará combinaciones únicas para nuestro protagonista y que se acoplan al estilo de juego de cada persona. Dispondremos de un estilo de combate llamado modo salvaje que nos permitirá entrar en un trance que afectará el tiempo y las bonificaciones que obtengamos de cada enemigo derrotado. El mapa está optimizado para el mundo abierto, mostrando la ubicación de los objetos que se encuentran dentro de las aldeas e incluyendo también una opción de past travel que se agradece mucho. La cantidad de misiones que puedes tomar en la aventura es inmensa, para eso también tenemos un menú optimizado que permite ver toda la información que requeramos de manera rápida y eficiente. La dificultad puede ser ajustada en cualquier momento, de fácil a muy difícil, sin la necesidad de grindear de más para poder hacerle frente a cualquier enemigo a lo largo del juego. Estáticamente, el mundo de Amalur es muy colorido, destacando el diseño de las armas junto con sus animaciones. Y si bien el apartado musical vaya en ser memorable, este cumple con la función de resaltar los momentos de tensión cuando es necesario. Y no sería un remaster ejemplar si no se incluyese todo el contenido post lanzamiento original, y con el cual podremos acceder de forma temprana en el juego sin necesidad de terminar la aventura principal. Si bien los DLCs de la leyenda de Kel el Muerto y los Dientes de Naros no continúan con la narrativa central, son buenos complementos que aumentan el lore del mundo de Amalur y existe un tercer DLC que aunque aún no cuenta con fecha de lanzamiento, sin duda ayudará a extender aún más la historia de este reino. En todo el extenso mundo de Amalur podremos ir a la Casa del Valor en donde competiremos en peleas para ganar un dinero extra. O también podremos encontrar cofres con tesoros y tomos que nos ayudarán a comprender todo el mundo e incluso podremos ser maldecidos por alguna plaga. Al terminar el título puede tomar unas 30 horas sin realizar muchas de las quests secundarias. Este juego corre de manera estable en el Switch sin ningún error que nos afectará en la experiencia de juego, tanto en el modo portátil como en el dock, sin diferencias significativas entre ambos modos. Todo se siente fluido e incluso las batallas con muchos enemigos no son un problema, aunque sin duda se pierde parte de los detalles y la estética al ser una pantalla mucho más pequeña. Los únicos glitches que pudimos encontrar fueron ciertas armas causando errores visuales y uno que otro aldeano volando por los aires. Aun cuando no seas fan del género, Kingdom of Amalur Re Reckoning nos ofrece una muy buena historia con mecánicas de juegos sólidas con un personaje versátil en un mundo abierto que te mantendrá entretenido por horas. La aventura del sin destino está en tus manos y está grabado en tu futuro cambiar la historia de Amalur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!